¿Cómo pudiera llegar a mi tierra tan querida a mis albis añorados? Para beber agua fresca de su fuji a cristalino, de su fuji a cristalino. Para beber agua fresca de su fuji a cristalino, de su fuji a cristalino. Si llegaría a mi tierra, me iría cualquier loma, me iría cualquier loma. A contemplar sus paisajes, sus caminos herpeseados, sus ríos y sus quebrados. A contemplar sus paisajes, sus caminos herpeseados, sus ríos y sus quebrados. A contemplar sus paisajes, sus caminos herpes, sus caminos herpes, sus caminos herpes. ¡Pedacito de mi tierra! ¡Pedacito de mi patria! 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 ¡Gracias!